Durante su conferencia matutina, el presidente de México también habló sobre la nueva consejera presidenta del INE y aseguró que tiene profesionalismo, es honesta e incapaz de actuar, así lo dijo como Lorenzo Córdoba. Porque es una mujer experimentada, vean su trayectoria. No puedes poner ahí quién es la señora Tadey, la joven Tadey, no la conozco, conozco a su familia, eso sí. Y sí, son gentes progresistas y demócratas y gente honesta, nada que ver con el conservadurismo que defiende a Reforma. No, porque los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos. No, 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 porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo. Es una mujer, es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso y por si fuese poco es producto de un sorteo. Entonces, es lo más transparente que puede haber. Eso nunca va a ser aceptado por ustedes.